El Área de Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación trabajarán acciones de control, prevención y protección del Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Chiripó, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Asociación Costa Rica por Siempre, la Fundación Corcovado y fondos del segundo canje de deuda por naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos. Mediante los planes de control y prevención, las autoridades ambientales del área de conservación lograrán implementar acciones para reducir los efectos destructivos que tienen ciertos actos humanos sobre las especies y los ecosistemas. Entre los ilícitos que se han logrado identificar con más frecuencia en la zona se encuentran la cacería, extracción de productos no maderables y de áreas silvestres, los incendios forestales, ingresos no autorizados a las áreas silvestres protegidas y otros. Ronald Chan, director regional del ACLPE, comentó que la gran extensión territorial de estas áreas protegidas bajo la atención del área, demandan que esas acciones involucren tanto a autoridades de control y protección como a las comunidades aledañas. Por lo anterior, se trabaja bajo el esquema de responsabilidades compartidas, donde se busca sensibilizar y educar a las comunidades cercanas para poder multiplicar esfuerzos y se conviertan en aliados de la conservación, así como crear alianzas con otras entidades como 911 y la Fuerza Pública. Por su parte, Gravin Villegas, gerente de áreas silvestres protegidas de la CLPE, precisó que las personas se pueden integrar a los procesos de prevención, protección y control para contribuir a la disminución de las amenazas antrópicas que afrontan los ecosistemas en esta comunidad. Entre las acciones a tomar se encuentran denunciar, no adquirir especies silvestres, consumir productos sostenibles, actuar de forma responsable en la naturaleza y apoyar instituciones y organizaciones conservacionistas. Para interponer una denuncia, existen medios oficiales para hacerlo. Puede llamar al 1192 y poner su denuncia vía telefónica. Asimismo, mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales, mediante la página web www.citada.go.cr, a la que puede ingresar desde su celular o una computadora. También se puede comunicar al 911 o con la Fuerza Pública más cercana.